Hola, soy el doctor Facundo Nibes, residente de tercer año en el Instituto Radiológico de Mar del Prato. Este es un caso de una mujer de 66 años sin antecentes clínicos ni quirúrgicos que presentaba cuadros suboclusivos de años de evolución. A la paciente se le realiza una escopía digestiva alta y baja donde se ven lesiones gástricas o mucosas, por lo que se le solicita una entera ressonancia. En estos córtex coronales se ve una lesión sólida de la curvatura mayor del estómago de localización su mucosa. Se puede ver claramente la indemnidad de la mucosa, que además presentaba restricción a la difusión. En esta secuencia dinámica, en una fase entérica a los 50 y en una fase cortada a los 80, ponen evidencia que la lesión es hipervascular. Además, es una pequeña lesión de señales características en el antrográfico. Pero mirando más detenidamente el estudio, se empiezan a visualizar múltiples lesiones hipervasculares en intestino y estómago de localización su mucosa. Nuevamente marco cómo la lesión respeta la mucosa. Y como hallado acompañante a estas lesiones hipervasculares, se ven múltiples cólipos periculados hipovasculares con caída de señal en teosupresión grasa compatibles con lipomas intestinales. La paciente se decide completar con una entero tomografía para mejor caracterización de las lesiones, donde se ven nuevamente múltiples lesiones en el estómago, sumucosas e hipervasculares. Además, confirman la densidad grasa de los lipomas. Nuevamente, en estos cortes axiales, se ven las múltiples lesiones en el intestino y estómago y la de mayor tamaño a nivel de la colatura mayor del estómago. Nuevamente, los lipomas. Con esto, se nos plantean negos diferenciales de múltiples lesiones sumucosas hipervasculares del tracto gastrointestinal, en donde vamos a descartar las metástasis hipervasculares, ya que la paciente no presentaba antecedentes. Los hemaginas múltiples, estos se presentan hiperintensos en T2 y se asocian con la infancia. El linfoma, que si bien se puede presentar como masas sumucosas, no es lo más frecuente y se asocian a agenomigales. Dejándonos dos posibles diagnósticos, como son los tumores neuroendocrinos en primer término y los GIST múltiples. ¿Cuál fue la conducta con este paciente? Bueno, se le realizó una toma de biopsia guiada por ecodendoscopía, en donde se obtuvo un material para su estudio hitológico e inmunostoquímico, en donde nos dio un tumor del estómago gastrointestinal de bajo río. Se decidió completar una tumorigencia de tórex para estadificación, y llamativamente vemos una lesión quística en el segmento apical del lóbulo inferior, que lo que nos llamaba la atención era el grosor de la pared, que era irregular y tenía sectores nodulares, también sectos en su interior. Esto nos plantean otros diagnósticos diferenciales de lesión única quística pulmonar, descartando en un primer término el quiste pulmonar aéreo y el nómatocele, debido a que estos se presentan con paredes finas y sin sectores modulares. También el quiste de ativigo derroto, debido a que la paciente no presentaba epimergia ni clínica, y aparte, estos al romperse, generalmente cambian su morfología y adquieren un nivel hidroaéreo. También se planteó la posibilidad de una metástasis única de GIST, pero se excluyó, debido a que es raro que un GIST de bajo riesgo de metástasis, y aún más imprecuente que ésta sea única y quística. Generalmente son múltiples y sólidos. A la vez, antes de afectar el pulmón, suelen diseminar en peritoneo y en hígado. Con esto, se nos planteó la posibilidad de que después del diagnóstico podría llegar a ser una de una operación noquística o un GIST extra-intestinal. Entonces, la conducta de la paciente fue la de realizar una función guiada por tomografía con blanco en el sector novular de la lesión, donde se obtuvo un material y el resultado fue negativo para tipía de origen epitelial con tejido conectivo con células pusiformes. En el contexto clínico imaginológico de esta paciente, se interpretó como un GIST bien diferenciado, dándonos el diagnóstico de un GIST extra-intestinal. Nuestro diagnóstico definitivo fueron múltiples GIST gastrointestinales más un GIST pulmonar. En este caso, se planteó en un ateneo multidisciplinario y se decidió el tratamiento con IMAG-AX. La paciente llega a la institución luego de cuatro meses de post-tratamiento y se ve una clara disminución del tamaño y del realce de la lesión de mayor tamaño ubicada en la curvatura mayor del estómago, con la desaparición de las múltiples imágenes de menor tamaño ubicadas tanto en el estómago como en el intestino de la pared. En cuanto a la lesión quística aérea que se ubicaba en el pulmón, si bien su tamaño no se modificó, se hubo una clara reducción del espesor de la pared con disminución de los septos y de los nómulos. Esto se interpreta como una respuesta positiva post-tratamiento. A la paciente se le decide realizar una lobectomía y una gastectomía parcial. El tumor del estómago atentinal es un tumor que se origina de células madres mesenquimales pluripotenciales. Esto quiere decir que pueden aparecer en cualquier parte del organismo con una incidencia del 0,1 al 3% de las múltiples gastrointestinales cuya localización más frecuente es el sistema gastrointestinal, principalmente el estómago. Cuando a los gis múltiples esporádicos no asociados al síndrome familiar genético gis o a la negoprimatosis tipo 1, la incidencia es muy baja. El tumor del estómago atentinal es del 10%, la localización más frecuente es en el mesenterio, el epiplón o el retrocretonio. Las localizaciones mucho menos frecuentes son el pulmón, la pleura, el páncreas y el hígado, la vejiga, la prostata o la vagina. Se suelen presentar de bordes irregulares con necrosis de generación quística y cavitación. En nuestro caso, la lesión pulmonar presentada de generación quística. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias. 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 Gracias.